Si eres un inmigrante que está dentro de los Estados Unidos, con o sin estatus legal, o si eres una persona que desea que sus hijos obtengan una visa de estudiante para estudiar acá en los Estados Unidos en la universidad, el live que tendré mañana, 8 de diciembre a las 8 pm, es para ti. Estaré hablando con una experta sobre todos estos temas, acerca de las becas estudiantiles, incluso para inmigrantes, acerca de los costos de matrícula y de inscripción, y también algo muy importante, si eres un profesional que tiene un título en su país y desea revalidarlo para poder trabajar aquí en los Estados Unidos dentro de su campo, también estaremos hablando de esos temas. Te cuento un poquito. Acá las escuelas públicas son, algunas de ellas, muy buenas, y de hecho el 80% de los estudiantes van, asisten a estas escuelas públicas, pero eso es solo primaria y secundaria. Cuando llegas a la universidad, las universidades son pagas. Todas las universidades, incluso las públicas, son pagas, incluso para los ciudadanos americanos. Por eso debes irte preparando para estar segura que tus hijos van a poder asistir a una universidad. Y te cuento que incluso aquellas personas, aquellos inmigrantes que no tienen un estatus legal dentro de los Estados Unidos, sus hijos pueden ir a la universidad. Así que no te preocupes, mañana estaremos hablando de todos estos temas. Pero mañana, 8 de diciembre a las 8 pm hora Miami. Bye.